Como quisiera cambiar, volver a ser como era antes Ahorita me arrepiento de todas las pinches mamás que he hecho Tantos pinches míos que me he metido Y ser adicto a todas las putas pinches cosas locas Esto es un sentimiento, una reflexión Es algo que siento que me rompe el corazón En mil pedazos necesito un abrazo Una persona que me brinde sus brazos Recorde varias cosas que me ponen melancólico Por la culpa de esto me convertí en un alcohólico En un maldito adicto a todo Cosa de la cual me arrepiento pero ya ni modo Vivo para pagar lo que debo No es nada fácil la vida que llevo Es complicada aquí nadie Somos felices cuando apenas vas a hacerlo Llegan de nuevo días grises Soy un maldito adicto, un drogadicto Como quisiera que todo fuera distinto Mi aguito, pero hay que seguir dando frente Sin importar las críticas que me diga esa gente Quiero escapar, encontrar una salida Algo que me ayuda a cambiar esta pinche vida Gritar, llorar, quiero ser feliz Nunca sufrir, si no ocupar andas gris Quiero escapar, encontrar una salida Algo que me ayuda a cambiar esta pinche vida Gritar, llorar, quiero ser feliz Nunca sufrir, si no ocupar andas gris Me siento solo, como perro sin dueño Soñar no sirvió de nada No se me cumplió ni un sueño Hice muchas cosas, hice muchos sacrificios Y nunca obtuve nada Bueno si, solo mis vicios Hoy, soy un maldito adicto Mi pinche vida loca solo me deja conflictos Estoy, pidiendo a gritos Algo que me ayude a ser feliz Ya lo necesito, ya no resisto Quiero algo mejor Alguien que me ayude a dejar esto por favor Necesito tan siquiera un poquito de amor Porque no lo conozco, soy amigo del dolor Quisiera cambiar, pero sigo siendo igual Un criminal, el típico niño que todo hace mal Preguntas sin respuesta, tantas pinches dudas Nadie me ayuda, solo tú, Jesucristo y San Juan Quiero escapar, encontrar una salida Algo que me ayuda a cambiar esta pinche vida Gritar, llorar, quiero ser feliz Nunca sufrir, si no ocupar andas gris Quiero escapar, encontrar una salida Algo que me ayuda a cambiar esta pinche vida Gritar, llorar, quiero ser feliz Nunca sufrir, si no ocupar andas gris Al Chile, hace un chingo que no tengo una pinche sonrisa en mi cara Nomás cuando me ven los co-perfueses Ni pedo, solo pa' todos mis carnalitos Pa'l Nara, pa'l Hurtado, pa'l Esrat, pa'l A.C.O.R. Dalito, pájaro, lobo, perruco y nexo De los pinches adictos, drogadictos Puro pinche maldito de aquí del barrio También un saludo para el pito, para el tigre que están tirando cana en el topo Para el tri que está en el cerezo de Apodaca Tilico y en Caerita también tirando cana En paz descanse mi carnalito cubos Algún día nos vamos a juntar todos Titufos clican un camaren putos Adán Zapata representando a la mente en blanco Órale